En plena ola de calor, la luz vuelve a subir. Hoy está otra vez por encima de los 200 euros. Es un 20% más cara que ayer. Y mañana va a seguir subiendo también. La pregunta es, ¿cómo luchar contra el calor sin que la factura de la luz se dispare? Darle a este botón nos da más reparo que nunca. Que luego ya vemos cómo pagamos. Para que sea lo menos posible, atentos a la temperatura. A 20. Demasiado bajo. Un poco de calor, pero bajando la factura. Pues para eso lo mejor es no bajarlo de los 25 grados. Una vez ya alcanzado esos 25 grados, digamos que regula y baja mucho su consumo. Segundo consejo, ¿a qué hora lo ponemos? Cuando tengo calor. No es tan sencillo. Al arrancar es cuando más consume la máquina del aire. Que no está en mercado regulado ni tiene tres precios. Que tiene un único precio fijo 24 horas, a estas personas les da igual. En cambio, los que tengan mercado regulado deberían consultar a diario las horas. Para no encenderlo justo en las máscaras. Si podemos aguantar un poquillo sin ponerlo, aguantamos. Y ya sabemos que no es lo mismo. Tengo un ventilador también para la habitación, por si acaso. Pero consume bastante menos. Unos 10 ventiladores son el consumo equivalente de un aire acondicionado. Así que mejor echar mano. De lo que podamos. Tiro millas, tiro millas. Antes de recurrir a él.